Ella es Angie, la nueva persona que nos va a ayudar aquí en los quehaceres de la casa. Espero toda la colaboración de ustedes dos. Ya estoy aquí. Estas son las joyas de las que te estaba diciendo. Mira. 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 Aquí tengo un dinero ahorrado. Y tal vez eso te pueda servir. Qué fácil fue engañar a los pobres ilusos. No, no. Le dije que esos pendientes van a quedar para mí. Pero qué bomboncito de mujer. Qué rica que estás. Lo siento. No los vi llegar. Estaba un poco distraída arreglando mi maleta que está muy pesada. Pero bueno, me presento. Soy Angie. Víctor, para servirte en lo que se te ofrezca. Mi nombre es Joanne. Bueno, veo que ya se conocen. Ella es Angie. La nueva persona que nos va a ayudar aquí en los quehaceres de la casa. Espero toda la colaboración de ustedes dos. Gracias, señora. Estoy a sus órdenes. Bueno, Jovani, veo que tú ya estás listo. Por favor, quiero que en este momento me acompañes al centro comercial porque estoy un poco retrasada. Claro, mujer. Vamos a seguir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Igualmente. Eh, ¿será que puedo ayudarte con tus cosas? Claro, por supuesto, porque está muy pesado. Se ve que eres tan caballeroso. Ay, pero qué torpe que soy. No me di cuenta. Pero bueno, vamos. Por favor, ¿puedes poner mis cosas ahí? No sé cómo una mujer tan hermosa como tú puede trabajar de empleada. Ay, si supieras. Es una historia muy larga. Pero ven, siéntate y te la cuento. No sé por qué la vida es tan difícil y tan dura. Mi mamá está muy enferma y necesito una operación que es muy costosa y no tengo dinero. Oye, pero ¿me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. Ay, como te decía, mi mamá está muy enferma y necesito una operación que es muy costosa. Y necesito ya el dinero. O si no, se va a poner mal. Pero yo te puedo ayudar en eso. Eh, mi mamá tiene unas joyas que valen mucho. Las puedo empeñar y te doy el dinero para tu mamita. ¿En serio eso harías por mí? Pues sí. Es más, ahora mismo voy a aprovechar que no está y las voy a traer. Espérame, ¿sí? Claro, sí. Ahora regreso. Está bien. No me tardo, ¿sí? Tú quédate tranquila. Pero qué iluso. Mira, ya estoy aquí. Estas son las joyas de las que te estaba diciendo. Mira. Tómalas. Tómalas, tómalas. No puedo creer que esto estés haciendo por mí. Estoy aquí para lo que tú quieras. Claro, por tu mamita también. Pues no creas que todo esto lo que estás haciendo por mí no tiene su recompensa. Pues, ¿qué te parece? Te invito a una cita. ¿A comer? A comernos. Entonces, sí quiero. ¿Qué pasa? Pero Angie, ¿qué te sucede? Qué pena que me vea en este estado Estoy muy desesperada y no sé qué hacer ¿Qué pasó? Mi mamá está muy enferma Y necesito una operación Y es muy costosa Y no tengo ese dinero Cálmate, ¿sí? Cálmate. Déjame ver cómo te puedo ayudar. Mi amor, qué bueno que te veo. Te voy a pedir un favor, pero no te olvides. ¿Qué pasa? Dame pagando en el banco el crédito. Estamos ya muy retrasados, por favor, pero sin falta. Yo ya no tengo tiempo, me atraso el trabajo. No te preocupes, enseguida voy a depositar. Ya, ya, mi amor, pero por favor no te olvides, ¿sí? No te preocupes, mi amor. Cuídate. Chao, chao, un buen día. No le voy a depositar esto. Ahora está muy pronto. Mira, aquí tengo un dinero ahorrado. Y tal vez eso te pueda servir. Y lo hago con mucho cariño para mí. ¿Sí? Usted es una buena persona, pero no sé cómo recompensarlo. No sé si sabes cómo pagármelo. Mira, aprovechemos que no hay nadie en la casa. Eso te quiero decir que tú y yo estamos solos. La casa sola y lo demás tú ya sabes. Ay, sí, pero a mí me gustaría un lugar más a solas. Me gusta respetar el lugar de mi trabajo. Y así estar los dos puntitos. Me encantan las mujeres dispuestas a todo. Ay, pero espérate un ratito. Entonces, así quedamos. Yo te lo voy a recompensar muy bien. Está bien, Angie. Voy a seguir haciendo los quehaceres de la casa, ¿sí? No te preocupes. Mamá, me detengo que ir a una pieza con nuestros amigos. Yo ya regreso, ¿sí? Ay, hijo, no me digas que vas a salir. Es en serio. Sí, mamá. No me lo voy a dejar de más de hoy, hijo. Cuídate, sí. Te quiero. Rocío, me acaba de ir de madre al compadre Javier para que le ayude a abrir una mercadería. Ya regreso enseguida. Tú también vas a salir. Pero, mi amor, tú lo conoces como ese compadre. Regreso enseguida, no me demore, ¿sí? Ya, pues, ¿qué puedo hacer, no, compadre? Compadre y compadre. Angie, Angie, mi amor, ya llegué. Se está bañando. Se me hizo. Ahora sí te voy a despedir, mamacita. Te voy a dar así como te gusta. Papá. Hijo. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? A ver. No me digas que también quedaste con Angie a verte aquí. Somos unos estúpidos. Nos engañó. Qué fácil fue engañar a los pobres ilusos. Ahora sí, me largo de aquí. No puede ser. Yo que le di todo mi dinero. El dinero que tu madre me entregó para pagar el préstamo que tenemos. Ay. Y yo le di las joyas de mi mamá. Yo le di todas las joyas. No puede ser. Mira, hijo. En este momento vamos a la casa. Tu mamá debe estar preocupada. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No tienen la culpa. Vamos. Sigue, sigue. Qué huevadas. ¿Cómo nos va a pasar esto? Muévete, cariño. ¿Cómo fueron capaces de hacerme esto? ¡Para de sinvergüenzas! Mi amor, yo te puedo explicar. ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a explicar? ¡Si aquí está todo! Gracias por el dinero y las joyas. Ilusos. ¿Ah? Lo dije. Tú te dejaste engañar. Tú también fuiste otro tonto. ¡Se callan! ¡Se callan los dos! Son un par de morbosos, cochinos, mantenidos. ¿Cómo fue justo de que se dejen robar mis joyas? El dinero que tanto, tanto me costó conseguirlo y del crédito. ¿Cómo fue justo y tú fuiste y le regalaste a ella? ¿Así simplemente? Ay, no, no, no. Mira, se me largan. Quiero que se largan de mi casa ahora mismo. No los quiero volver a ver nunca más. Pero, mi amor, te recuerdo que esta también es mi casa. Así era tu casa. Te fuiste. El préstamo está en mi nombre. ¿Y qué hago? Síguelo pagando así como yo lo estaba haciendo. Mantenido. Tú no me puedes hacer esto. Y tú también. Yo no tengo a dónde ir. Lárgate con tu padre. Son tal para cual los dos. Si ves, solo por tu culpa. Mira lo que nos pasó. Tú te dejaste engañar y hice todo el dinero a mi mamá. Y vos como un gran tontito. No me digas nada. Eres igual a tu madre. Eso es lo que tú eres. Con la tentación y el pecado no se coquetea. Simplemente huye de estos. El ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Elige siempre la mejor elección. Ya que una dulce tentación puede destruir tu familia.